Marco, Adrián, Daniela, Laya, Kira y Joan. Ellos son los ganadores del concurso Dibuja la Ciencia en Navidad UPV, que este año ha alcanzado su sexta edición con un récord de participación. En total se presentaron 211 dibujos, entre los que había muchos drones, laboratorios científicos y algún que otro Papá Noel muy tecnológico. Y pensé en esta idea de hacer la Navidad un poco más moderna, y implementar las nuevas tecnologías al método de repartir regalos. La genómica y las matemáticas también han tenido un hueco entre los ganadores de este año. Es como Santa Claus, vale, con su gorro, y pues la verdad es que parece que esté loco por las matemáticas. Mientras, Daniela nos ha transportado nada más y nada menos que hasta el Atomium de Bruselas. Me va a sanar de viaje a este año y la nueva madre me va a decir que el Atomium cumplía 60 años. He dibujado el Atomium y en cada bola una probeta y cosas de natal. Hemos podido ver también satélites convertidos en estrellas que guían a los Reyes Magos y alguna que otra pócima muy mágica y navideña. Un niño es de nuevo que no puede nada más porque le falta un brazo a uno, pero después me va a liar y me va a decir eso. Y entre los ganadores más pequeños, Kira dibujó dos robots muy especiales. A Rulla y a Ruy. ¿Y qué son Rulla y Ruy? Con la madre y el bebé. Y Joan, otro también muy especial. Un rey Magos robot. Los seis recibieron de manos del rector Francisco Mora y acompañados por sus familiares los regalos y diplomas como ganadores de esta sexta edición del concurso Dibuja la Ciencia en Navidad UPV, que nuevamente ha contado con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.